Cantábamos mis días, mis abuelos tocaban, mi papá también tocaba, mis tíos, tenía también una agrupación musical. Y de ahí el amor no es por tanto este trabajo que hacemos. Ahora la derecha quedó por hermanos de Juan y hermanos de Pablo. Y de ahí el amor no es por tanto este trabajo que hacemos. Que llevo conmigo, arreglando esta vida que tengo y no puedo vivir. Jesús que ilumina las noches en mi largo camino. Y es por eso que muerde al destino, no quiero vivir. Una roza en tu pelo parece una estrella en el cielo. Y en el viento parece un acento, tu voz musical. Y parece un destello de luz, la verdad en tu cuello, al menor movimiento, de tu cuerpo a la mar. Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo. Y me acuerdo que llevo en mi pecho una herida normal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento. Porque llevo tu amor en mi pecho como un mar. Y me acuerdo. ¡Gracias! 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 solamente colombiana, sino venezolana, y traemos de ahí un pasaje muy hermoso, que se llama ¿Cómo no voy a decir? ¿Cómo no voy a decir? Especial para ser una canción, eres tú, ya que tu abierto lo digo, y si no dudas, pregúntale el corazón ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres el centro de atracción? Especial para ser una canción, eres tú, ya que tu abierto lo digo, y si no dudas, pregúntale el corazón ¡Abre la manita! ¡Abre la manita! ¡Abre la manita! ¡Gracias! 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 gran compositor, espectacular compositor, y hizo esta canción para un maestro del bolero que se llama Gilberto Santa Rosa. Ahora, en la voz de Juan Fernando, que alguien me diga. Ponga cuidado, mamá. Hago el interno, para olvidarte, pero que va. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido, como un caso del último de tres días por toda esta soledad, cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarte, amaneceré la nada tu recuerdo y no soy nadie. Que alguien me diga, como si olvidar, como si arranca para siempre, un amor del corazón, que alguien me ayude, se me hace un cliente, ando buscando entre la gente, quien me quite este dolor, y busco a alguien que me queda por siempre, y que me acerque, y que me acerque en realidad como soy, que ese alguien que me dé su cariño, y que ese alguien que me rodea por siempre. Y un poco de golpea aquí en el alma cada vez que me descuido, como un cazador último me persigue por toda esta soledad, cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorar. Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie, nadie Una vida como se olvida, como se arranca para siempre Un amor del corazón que alguien me jude, sería su gente Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor Y busco alguien que me queda por siempre, que me acende en realidad como soy Es el alguien que me dé su cariño, a quien sea, venga mi amor por favor Y alguien me jude, como se olvida, como se arranca para siempre Un amor del corazón que alguien me jude, sería su gente Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor Y busco alguien que me queda por siempre, que me acende en realidad como soy Que sea alguien que debe de su cariño, a quien sea, venga mi amor Tuve la oportunidad de hacer un concierto con otra de las ocupaciones de la que he formado parte, que se llamó 4 en punto Hicimos mucho trabajo musical, muchos años acompañando el manicomio de Valgarville Y dentro de toda esa rutina que teníamos con el manicomio de Valgarville Un día estábamos muy saturados, muy cansados de ese estilo Y dijo vamos a hacer un concierto, un concierto que sea distinto Que nos saque de ahí, que nos ponga a hacer música diferente Y entonces nos encontramos una canción de un venezolano que se llama Jordano Y de él vamos a hacer esta canción que se llama Manantial de Corazones Y solo está tu venezolano que se llama Manantial de Corazones Y solo está tu venezolano que se llama Manantial de Corazones Y luego está Marcus Saya destacando para si miserables no se llama Manantial de Corazones Y los aklamos! y los emotos que te hizo Actualdad de Corazones Que se llama Manantial de Corazones Si otra assume. Y si otra entera escucha Tienes su voz Mujere este 덕oso Mujere este pedido Montagnial de Corazones No termina Cuando el alba la ilumina Y la noche No se acaba Como el sol De la mañana Me pido a la calle A caminar Esta tristeza Quiero perderme Entre la gente Atravesando soledades Para dejar Que corrales Un manantial de corazón Voy a dejar Que corrales Un manantial de corazón Abriendo el canto Y vos se queda Cruzando llanto Cuartido luna Para dejar Que corrales Un manantial de corazón Voy a dejar Que corrales Un manantial De corazón Abriendo el canto Y vos se queda Cruzando llanto Cultivo luna Al se quebrar Brindaremos por ti Para dejar Para dejar Que corrales Un manantial De corazón Voy a dejar Que corrales Un manantial De corazón Abriendo el canto Y vos se queda Cruzando llanto Cruzando llanto Cultivo luna Al se quebrar Brindaremos por ti Saluro Un manantial Un manantial Colabria Ponte Más Vida Más Que corrales Resolviendo el canto Un manantial Espíritu Un manantial Un manantial Quintando llanto ¡Gracias! Ya lo que sigue son comerciales Ya no, nos lo acabamos ¡Una enciclita! ¡Una enciclita! Muchas gracias a la Secretaría de Cultura por abrir sus espacios en una bonita campaña de Más Cultura, Más Ciudadanía Yo soy partidario de que donde hay cultura donde hay arte donde hay espacios para disfrutar va a haber una buena convivencia hay momentos tensionantes de la vida que sé que se pueden aliviar con música así sea por una hora, dos horas que tengamos de tranquilidad y de placer será pronto y vivir Y esta canción ya como llegando al tope y estamos en diciembre, aproveche que pueden mover en el puesto si quieren se para no se preocupen a ver, disfrútenlos ¡Ahhh! 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 ¡Ahh!! ¡Ahh! ¡Ahhh! mi bello y solo rezando por ti en tu pelo de mis sueños y en tu aliento siempre una vez en tu cuerpo hice mi comida y mi sabana fue tu piel, te quiero Por ti yo soñé mi amor, por ti yo soñé mi amor, me pasó el día pensando Todo me lo rendí por la noche soñando, porque te quiero Por ti yo soñé mi amor, me pasó el día, porque te quiero Por ti yo soñé mi amor, me pasó el día que hoy yo te canto Oye mi luvia te canto, hay un motivo intentando Y un momento de amor, al mismo que tú y yo te amó Y ante mi corazón yo te canto este sol Y a mi me sale del alma, pa' que no bailes o cantar Oye mi luvia te canto, que yo te quiero y te amó Y a mi me canto mamá ¡Bravo! De acá de Envigado, fue mucho tiempo de acá de Envigado, muchísimos años Y es un gran compositor de la música tropical colombiana Y de él, queremos, hemos seleccionado una canción que nos parece espectacular Él se llama Leís en Escalera ¿Cierto? Es un oen un poquito más, más antiguo que él Leís en Escalera Se llama Jorge Grazales Y ellos estuvieron acá en Envigado con su papá Tuvieron una agrupación que se llamaba Los Niños Cantores Y ahí nacieron pues ellos con su habilidad musical Y de compositor él, ha hecho unas canciones espectaculares Vamos cerrando también con esta canción espectacular Se llama Esposa Mía Hermosura Y gracias amor, por hacerme tan feliz Divino ha sido el tiempo desde que nos conocimos Y hoy tenga tu esposa mía, por darme tanto cariño Hemos sido desde amantes hasta los buenos amigos Eres como el mar, que el navegante enseña un camino Y en mi ser calor, felicidad, a mi hogar y querido Y la bendición, de tener mis hijos Gracias al Señor, que nos dio un amor infinito Y la bendición, de tener mis hijos Gracias al Señor, que nos dio un amor infinito Una bella canción para ti mi esposa Te regalaré, te regalaré, tienes mi bendición Te regalaré, tienes mi bendición, una mujer hermosa Siempre te amaré Una bella canción para ti mi esposa Te regalaré, tienes mi bendición, una mujer hermosa Siempre te amaré Siempre te amaré Gracias amor, por hacerme tan feliz Es como el mar, que el navegante enseña un camino Y en mi ser calor, felicidad, a mi hogar y querido Y la bendición, de tener mis hijos Gracias al Señor, que nos dio un amor infinito Y la bendición, de tener mis hijos Y la bendición, de tener mis hijos Gracias al Señor, que nos dio un amor infinito Una bella canción para ti mi esposa Te regalaré, tienes mi bendición, una mujer hermosa Siempre te amaré Siempre te amaré Una bella canción para ti mi esposa Te regalaré, tienes mi bendición, una mujer hermosa Siempre te amaré Tú eres todo mi amor, mereces lo mejor Le doy gracias a Dios A mi esposa A mi esposa mía Tú eres todo mi amor, mereces lo mejor Le doy gracias a Dios A mi esposa mía Una bella canción para ti mi esposa Te regalaré, tienes mi bendición, una mujer hermosa Siempre te amaré Una bella canción para ti mi esposa Te regalaré, tienes mi bendición, una mujer hermosa Siempre te amaré Te regalaré, tienes mi bendición, una mujer hermosa Te regalaré, tienes mi bendición, una mujer hermosa